Estás perdiéndote el secreto mejor guardado para aumentar tu portafolio de inversión. Antes te quiero contar la historia de mi cliente extranjero que tenía una idea de éxito fabulosa. Él me pedió un proyecto residencial en Miami que pudiera utilizar en sus vacaciones con su familia, que además pudiera alquilar en renta corta cuando no lo estaba utilizando, que le generara altas rentas mensuales y además para completar que no tuviera que ocuparse de nada con la tranquilidad de una empresa hotelera que se encargara de todos los servicios de mantenimiento, de alquiler de su propiedad, ya que él no vive en Estados Unidos. Y por último, que se revalorizara en el tiempo. Lo quería todo en uno. Ahora, ¿por qué recomendamos para este cliente extranjero esta oportunidad de inversión tan interesante? Te voy a presentar el proyecto que le recomendamos. Visions at Brickle Station es un condotel boutique con servicios sofisticados enfocados en el bienestar que buscan satisfacer cada necesidad de este tipo de cliente extranjero. Es uno de esos proyectos residenciales de nueva generación, para nómadas digitales también, de renta corta, ubicado en el vibrante distrito financiero de Brickle en Miami. Ofrece esas oportunidades únicas para los inversores extranjeros de generar ingresos diarios de unidades completamente equipadas y amobladas en uno de los destinos turísticos más populares del mundo, que es Brickle en Miami. Además, puedes disponer de tu unidad a discreción, alquilarla a través de múltiples plataformas para tener la oportunidad de generar ingresos significativos o adherirse al programa hotelero administrado de forma profesional para optimizar los resultados. Contamos con un equipo de gestión profesional experimentada que se encarga de la gestión y el mantenimiento de todas las unidades que te garantizan esa experiencia sin preocupaciones para los inversores extranjeros. En resumen, invertir en Brickle Station es de esas oportunidades únicas, atractivas, que lo tiene todo. Ideal para ustedes que quieren tener esa tranquilidad, esa paz mental, de tener una inversión que esté generando esa alta renta diaria sin ningún tipo de preocupación, en el mejor distrito financiero del mundo. Si quieres más información de este proyecto, con gusto puedes comunicarte con nuestro equipo de Oroflorida Luxury o llamarme directo o comunicarte a través de mi WhatsApp. Gracias.